Somos lo que damos, así lo mismo nos recibamos Seguimos sin quejarnos, tiempo nos recuperamos Por eso cada vez más lo valoramos Soy Yesiva Caliente y me hablo del clima Verdad mi línea, proporcional a droga en esquina Donde se hace para duro el reggae Quien por mi hizo algo, lo mismo es mi escuere Ojalá grabaran así como huelen Y sacando diez mil temas, los oyen diez mil veces No es Pilo quien copia estilo Fuck hipócrita, disfrazado de amigos De Kiaret no he leído el libro Solo luego vivo en vivo, poesiano escribo Del rap me retiro Cuando Vaticano no viole más niños, rima de esa Ser bien con quien sea igual, palabra no promesa Antes que el flow me quedo con la letra ¿De qué sirve rapear chimba si no dicen ni mierda? Pedían fotos, ahora no saben quién soy Era más duro que usted antes, bueno también hoy Lo que graban lo oyeron por ahí Lo que graban se me ocurrió a mí Llego y están pegados los joint Agradezco mientras fuego les doy Si me ven fumar no es nicotina J sea el rimar, algo que no se olvida Pero yo voy a dejar demasiado Agradezco música Gracias por ver el video.